Música Entonces, fecha, agosto 6 del 2014. Estamos en Heredia. Bueno, ¿nombre de tu papá? ¿Alcides? Primero nombre, Alcides. ¿Vive? Sí. ¿Nombre de tu mamá? Telma. ¿Telma? Telma. Ajá. Son padres adoptivos. No, son tus padres. Sí. Un momentico, yo pongo aquí, son padres del corazón. Exacto. Porque los otros son padres del pene, que son distintos. Exacto. Padre del corazón. Esos tienen más mérito que los otros, porque uno puede ser padre del pene por violación. Sí. Pero padre del corazón no existe el primero por violación. Exacto. ¿Qué está dispuesta Mari Carmen a cambiar hoy en su vida? Tengo que cambiar muchas cosas, don Aurelio. Primeramente, tengo que descubrir por qué desde los 11 años yo tengo ese sentir y ese pensar de que estoy atrapado en este cuerpo y en esta vida de tercera dimensión. Desde los 11 años siento que estoy atrapada en este cuerpo y esta dimensión. Sí, siento que no tengo la completa libertad, como que tuviera que pagar algo aquí y eso me... Como si no tuviera... Como si no tuviera... Como si tuviera que pagar algo. Tuviera que pagar algo aquí. Así que no sé si es algo psicosomático o es un karma que tengo pendiente o es alguna o alguna sentidad de bajo astral o de la oscuridad que están molestando porque eso no... Sigamos, ¿con quién vives? Yo vivo sola. ¿Cómo hace para vivir sola? Me gusta. Fue un ideal desde los 12 años. ¿Fue qué? Era un deseo, un ideal que yo tenía desde los 12 años vivir completamente sola. Esto lo tenía desde los 12 años. ¿Qué pasó con tus padres biológicos? No supe de ellos. Entiendo que mi mamá me regaló a los tres meses. Me dijeron que ella me quiso abortar tres veces junto con una de las abuelas. No me consta, no sé si es una calumnia o es real. Entiendo que yo soy hija de un enemigo mortal de mi abuelo paterno, que ella la echaron, la maldijeron también porque era muy malcriada y porque se había jolado la gran torta de acostarse con el hombre que el abuelo no quería que conociera. Entonces nos tiraron a las dos a la calle porque ellos estaban en la pancita y ella era una campesina de 15 años, estamos hablando de hace 48 años atrás. Totalmente complicado para ella y buscó la opción que me imagino que era la más recomendable en ese momento según la mentalidad de ella. Mi padre biológico, entiendo, no me consta de que él asesinó a un hombre en defensa personal. Entonces ella iba a visitarlo y entiendo que ahí fue donde quedó embarazada. No lo conozco, nunca lo he visto. Ella sí llegó 12 años después a la casa de mis padres de corazón, pero no llegó, no se presentó ante mí como una, como mi madre biológica, sino como una amiga de mi madre de corazón. Porque yo me enteré a los 21 años que era adoptiva, sin embargo yo tuve un sueño a los 13 años de que yo era adoptiva. Y se lo dije a mi mamá de corazón y ella disimuló. Pero en un pleitazo que tuve casualmente con esa mamá de corazón, ella me lo gritó para hacerme sentir mal y fue impactante. No tanto el hecho de ser hija adoptiva, sino el hecho de ser hija de aquella mujer. Por el antecedente de abortos, que no me consta, no sé si es calumnia. De que ella intentó abortarme y que posteriormente a algunos hermanos ella abortó. Y también cuando me enteré que yo era hija de un asesino, entonces fue doblemente impactante para mí. Sentí, y así lo digo literal, sentí como si la tierra se hubiese abierto y me hubiera atrevado. ¿Tú conoces la flor de loto o la has oído mencionar? Sí. ¿Tú sabes que ella hunde sus raíces en el pantano, flota en el lodo y tú has visto que ella es blanca, diáfana, pura, a pesar de que está flotando en el lodo y sus raíces se hunden allí? Esa es la flor de loto. Es firmosa. ¿Quién dice que tú no eres una flor de loto a nivel espiritual? Sí, yo veo que tus raíces están ahí donde tú dices, pero tu alma ¿dónde está? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia el cielo? Sí, hacia la verdadera luz. ¿Ves? Entonces no te preocupes que todos venimos del lodo, todos. Tanto es que en Semana Santa te dicen, hermana, usted barro, hermana. Sí. Estamos hechos de polvo de estrellas. Es cierto. ¿Cómo así que polvo de estrellas? La Tierra lleva millones de años flotando en el cosmos y dando vueltas y vueltas. Por eso es redonda. Porque de tanto caerle rocas y rocas que vienen del cosmos, aerolitos, todos los años recibe toneladas y toneladas de meteoritos que caen a la Tierra. Unos, muchos que no vemos, pero día y noche están cayendo. Que poco a poco se ha ido creciendo su capa. Y de qué se crece de aerolitos que vienen de los rincones del cosmos, polvo de estrellas. Y de eso estamos hechos nosotros. Es cierto. Bueno, sigamos. ¿Qué más está afectando a mi amiga Mari Carmen? Siento, experimento bastante ansiedad. Desde muy joven, yo tenía mi proyecto de vida, ser profesional, tener mi capital y ser alguien bien productiva y constructiva, laboralmente, incluso socialmente. Comencé a trabajar, laboré en todo tipo de trabajo, desde fábricas, como empleada doméstica, como vendedora, en todos los niveles de oficina. Y me costaba mucho adaptarme, porque era muy insegura. Ya no. No, todavía. Ahora es peor. Ahora es más fuerte. A ver, un momentito le hago una pregunta y va a ver que no es ni tan insegura. ¿Estás segura de ser insegura? Sí. Sí. Entonces, no es insegura. ¿Cómo me vio ahí? Muy buen juego de palabras. Entonces, me costaba mucho adaptarme, me daba mucho estrés en saber que pudiera fallar, o que no pudiera dar la talla en cada función o asignación. Y me hacía inestable laboralmente. Máximo, cuando tenía, qué sé yo, compañeros o un jefe que realmente no, o sea, eran prepotentes y me sentía como muy susceptible emocionalmente. Entonces, lo que hacía era refugiarme en mí misma y me hacía a un lado, y los compañeros se enojaban conmigo, porque decían que yo era una hartada, que no me relacionaba con ellos, pero ellos no entendían que no, que yo prefería estar en mi mundo porque era como un mecanismo de protección. ¿Recuerdas el nombre de alguno? No, no el nombre, pero sí las facciones. Ok. ¿Qué más ha afectado a Mari Carmen? La parte económica. Me cuesta mucho administrar bien el dinero. Y eso me genera muchos problemas, porque uno tiene que tener buena administración económica. He experimentado desde los 11 años, más o menos, bastante depresión, algo así como si fuese una maníaco depresiva. Y son como picos. Hay laxos que puedo ir más o menos, pero normalmente me siento depresiva. Y eso me desmotiva mucho. Yo soy una persona que cuando me establezco una meta, yo doy y doy y doy, aunque me sienta mal, yo trato de llegar hasta el final. Aunque sienta que no lo voy a lograr, yo lucho y persevero y lo logro. Pero laboralmente me da pavor. Y máxime en los gremios, el gremio de trabajo social no tanto, pero el gremio de psicología es, yo lo llamo depredador. Porque hay mucha arrogancia y ego y eso me, no sé, no me agrada. Es como una competencia de que yo sé más que el otro, el otro sabe más que yo, no puede saber. O sea, esas competencias de intelectualismo no me gustan. Y, no sé, hay mucha, como mucha hipocresía y eso me hace sentir mal, no me agrada. Entonces, estoy tratando de laborar en forma independiente. Pero no he dado todavía la producción que yo sé que puedo dar. Porque me da miedo. Me da miedo que me hagan daño. Que si yo logro, tengo últimamente una idea de hacer una propuesta. Pero yo sé que la propuesta va a ser un choque para el gremio de psicólogos y me da pavor que me hunda a nivel profesional. Entonces, son esos temores constantes que no, o sea, no está bien para mí. Y la edad que tengo, ya soy una persona bastante grande, ya está bien en la adolescencia, pero ya a estas alturas no. Y no logro dominar eso. Y me perturba mucho. Porque me deprime, me desmotiva, me hace sentir mal. Y que no estoy desarrollando todo el potencial que yo puedo desarrollar. Entre la medida que me es posible, yo trato de dar un aporte a la sociedad. Porque yo lo siento así, no solamente superarme yo, no solamente beneficiarme yo, sino que la gente se beneficie también. Pero también tratan de abusarse y tratan de hacer daño, entonces es complicado. A nivel familiar, don Aurelio, estoy nula. Yo me aparté completamente de mi familia de corazón y me aparté también, bueno, de hecho, de la familia biológica no tengo contacto con ellos. Pero también porque mi madre de corazón viene de una historia de vida de violencia intrafamiliar. Y ella, pues, no aplicaba el mismo patrón de su padre, pero sí era muy agresiva a nivel emocional, psicológico, verbal. Y a veces físicamente. Y a pesar de que yo soy una mujer adulta, ella a veces se mostraba agresiva. Y en una ocasión, ella es una persona con serios problemas de salud. Es una persona enfermiza. Ella es costarricense y nosotros vivíamos en Panamá. Ellos se trasladaron para acá y yo siendo joven de 21 años o 20, yo me quedé. Y ellos se regresaron para Panamá. Entonces yo comencé a luchar por mi vida contra viento y marea. Había en épocas, don Aurelio, que no tenía para comer porque no me alcanzaba. Y fue muy difícil, pero yo decía, yo no regreso a Panamá. Si tengo que morir, muero aquí. Pero yo lucho por mi vida. Y había momentos en que yo sentía que no lo iba a lograr. Pero había impulsos que la misma vida me daba. Entonces yo aprovechaba esas situaciones. Fue muy difícil. Hace como tres años, las relaciones familiares aparentemente mejoraron. Pero no, no, o sea, era lo mismo. Es como oportunidades para hacer daño y regresar a un pasado que yo no tengo que ver ya con ese pasado. Ellos cometieron errores con sus hijos biológicos. O sea, por favor. Y entonces hubo un momento en que yo me molesté mucho. Nunca lo había hecho porque yo a mi mamá siempre la he considerado una persona muy violenta. Y yo le tengo miedo. Pero hubo un momento en que me molestó. Y yo me la confronté y le dije, aquí no más. Si tú tienes frustraciones, tú tienes que ver cómo enfrentas tu realidad. Y no tienes por qué desquitarte conmigo. Y le dije, y te prohíbo terminantemente que me visites. Fue una reacción violenta de parte de ella. Pasaron uno o dos años. Ella llegó a visitarme. Y como sigue con sus problemas de salud, no me lo dijo, pero vi la intención de quedarse a vivir sin consultarme. Quedarse a vivir conmigo. Y yo, don Aurelio, tuve una reacción que a mí me asustó mucho. Yo los eché. Los eché de mi apartamento. Y fue muy doloroso para mí, pero yo lo sentí como un mecanismo de supervivencia. Le digo, si ella se queda a vivir conmigo, simplemente yo termino en el psiquiátrico. Porque yo no voy a soportar lo que sucedió en la adolescencia. A nivel emocional con ella. Era como un depredador. Y yo dije, jamás puedo permitirle. Le digo, aquí es cuestión de supervivencia y salud mental y emocional. Entonces yo le dije, háganme el favor y se me van. Porque ustedes son unos bichos. No los quiero en mi vida. No los quiero, pero sí los quiero. Pero tenía que jugar de malvada en ese momento. Y tenían que creerse el papel. Porque si no, no se iban. Y lo logré. Claro que fue. Pasé descompensada una semana. Pero, aparte de eso, yo siento que luché por mi paz. Porque no puedo permitir que ella me siga haciendo daño porque yo no soy una niña. Y ella tiene su vida y yo mi vida y cada quien carga su realidad. Entonces, yo me siento liberada de ellos. Y toda la familia. Mire, yo creo en los reptilianos. Yo creo en los Anunnaki. Yo digo, o yo soy reptiliana también. O tengo una familia reptiliana. Porque es como perros y gatos entre ellos. Se cerruchan el piso. Se odian. Venganzas. No, 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 no. Ya uno necesita a cierta sedad de tener paz. Y yo necesito mi paz mental. Pues vamos a ver qué logramos. Va a comenzar. A ver, yo te pongo algo aquí en un instantico. Entonces, afloja tu cuerpo. Cierra los ojos. Vamos a comenzar con un ejercicio de pensamientos, sentimientos y emociones. Vas a pensar en algo de tu vida que te haya afectado. Que te haya sentido mal con alguien o contigo. Mientras tanto, yo voy a contar desde uno hasta cinco. Al llegar a cinco, tocaré tu frente y me dices lo que estás pensando o sintiendo. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Recuerdo que estábamos en la playa. Estábamos, éramos dos grupos, mi familia y la familia, otra familia que eran amigos de mis padres. La familia tenía el apellido Tapiero. Estábamos, el hijo menor del señor Tapiero y yo estábamos jugando en la playa. Teníamos aproximadamente como 12 años, quizás él era como de 10 a 11. Estábamos jugando con las olas. De pronto llegó el papá de niño y comenzó a tocarme. Y yo dije, pero ¿qué le pasa a este hombre? Y recuerdo que nos adentrábamos más en la playa y él jugaba con el hijo de él. Yo estaba en el otro extremo y cuando él podía, disimuladamente, trataba de tocarme. Y yo sentí que no estaba bien. Y entonces lo que hice fue salirme de la playa. Nunca se lo dije a mis padres. Pero yo sentí que él me estaba faltando el respeto. Posteriormente, cuando ellos y mis padres se relacionaban, el tipo me hacía una mirada extraña. Y yo lo que hacía era alejarme. También recuerdo cuando estaba en un colegio de monjas, tenía como 6 años. Había una niña que podía tener como 10 o 12 años también y comenzaba a bajarme el zipper del uniforme. Y yo estaba ahí sentada esperando a mi papá porque a veces él llegaba tarde a buscarme. Y yo le decía, pero ¿por qué usted hace eso? Me dice, es para molestarte. Pero, o sea, no tenía por qué hacerme eso. Y también sentí que no me estaban respetando. Ahora, imaginariamente, adelántate 100 años en el tiempo. Imaginariamente. Como viajeros cósmicos que somos. A ver qué sucede. Llega un recuerdo muy extraño, pero es un recuerdo. Yo estoy cerca de una costa, pero soy diferente. Ajá. Soy una mujer como de 15 años. Y me siento angustiada. Pero también me gusta ver la playa, me fascina. Y estoy contemplando la playa porque me relaja. Ajá. Y de pronto veo otro cuadro en mi vida. Voy en una nave negra. Y veo mis manos y mis pies amarrados. Y voy hacia un planeta rocoso. Es horrible. Siento que soy como una esclava prisionera. Y que los seres que tripulan esa nave son seres tan inteligentes y con mucha tecnología. Y yo estoy indefensa porque no puedo escaparme. Y siento pavor porque me atraparon. Me atraparon. Y son seres depredadores. No sé si caníbales, pero son seres macabros. Y siento horror porque no puedo escaparme. Ni siquiera sé dónde estoy, pero es diferente. Es tan oscuro. Incluso la nave es de color negro. Y es como puntiaguda. ¿Y cómo eres tú allí? Soy esa misma joven de 15 años. Blanca, rubia. Y soy una princesa. En esa costa yo vivo y soy una princesa, pero parece que el reino donde yo estoy corre peligro. Y yo no me puedo defender. Veo en el bosque. Estuve antes en el bosque donde conocí a un joven que no es amigo ni es un ser de maldad. Él como que me estaba dando una información de un aviso. Y teníamos que vernos escondidas porque si no nos mataban. Pero yo sentía ahí que si yo volvía a mi hogar, me iban a matar. Porque querían apoderarse del reinado. Por eso estaba en la costa, porque no sabía qué hacer. Estaba confundida. Y de pronto fui atrapada por estos seres que... ¿Cómo te llamas allí? No recuerdo el nombre. Ok. ¿Cómo te capturan? No sé, pero me imagino que fue en la costa. Ajá. No puedo explicar porque no recuerdo. Nada más sé que de pronto aparecí en esa nave. Ok. Y cuando yo estaba en la costa era de día. Y cuando era transportada en esa nave era de noche. Ajá. Y siento que no era el planeta Tierra. Ajá. ¿Esa nave emite algún sonido? No, es silenciosa. ¿Tiene luces en su interior? No, porque solo logro ver la parte donde yo estoy y no veo tripulantes. ¿Donde tú estás hay luz? Hay como un ventanal. Y logro ver la parte frontal de la nave y logro ver que es negra porque veo la punta. Pero no puedo ver a los lados, simplemente puedo ver hacia adelante. Ajá. ¿Dices que te tienen amarrada? Sí. ¿Con qué? No sé si es, no es soga. Es como, parece una soga pero plástica, pero no es la forma de una soga. Ajá. ¿Tiene algún nudo o algún mecanismo de cierre? Es un mecanismo de cierre. ¿Te maltrata? No, pero sí estoy tallada en las manos y los pies. Ajá. ¿Te han dado de comer algo? No, no recuerdo. Es más, no siento hambre. Lo que siento es pavor, terror. ¿Los has visto a ellos? No. Trato de ver algo. A los tripulantes no. Estoy así como estática. Ajá. ¿Te han comunicado algo, aunque haya sido telepáticamente? Telepáticamente lo que percibo es que son seres muy inteligentes y que ellos tienen control y poder sobre mí. Ajá. Y que me atraparon porque yo soy atractiva para ellos, no sé para qué razón. Si para comerme o para inseminarme, no sé. O para hacer experimentos, no sé. Ok. Adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. No llegan recuerdos. Entonces, ubícate otra vez en la nave y adelántate lo que llamamos en cámara rápida hasta que encuentres algo que se salga de lo común que allí está aconteciendo. ¿Hacia el futuro o hacia el pasado? Hacia el futuro. Quiero ver qué sucedió con tu cuerpo. Quiero ver si te causaron algún daño. Siento bloqueo. Ajá. Hay un bloqueo, no logro adelantarme. Ok. Sin embargo, me llega la imagen del planeta Tierra. Ajá. Así como cuando, como las imágenes de las fotos de la NASA. Ajá. Desde afuera. Ajá. Es la imagen que me llega. Entonces, mientras tanto, mientras retiran el bloqueo, vamos a otra vida u otro momento que te haya afectado, que tenga directa o indirectamente relación con la vida actual. Ahora, contaré de una cinco. Cuatro. Profunda. Dos. Más. Más. Profunda. Tres. Cuatro. Cinco. Recuerdo que estoy en una choza Es un lugar tropical Es así tipo llanura Pero yo estoy en una choza Y hay un tipo que es como de facciones indígenas El tipo me mira con mucho odio Y con lujuria Y yo estoy en la choza Pero no puedo caminar No puedo correr No sé por qué siento que soy muy pequeña Y yo veo que el tipo va a entrar a la choza donde yo estoy Y que se me acerca más y más Pero siento que él va a hacerme daño Mucho daño Y surge un bloqueo No logro saber más Entonces ahora vamos a otra vida Que también tenga relación con la actual Uno, dos, tres, cuatro, cinco Veo una alineación de planetas No sé si es este sistema solar O es otro sistema planetario De pronto veo otro cuadro Estoy en una llanura Es hermosa Y descubro algo parecido a una perla gigantesca No entiendo qué es eso No tiene puertas No tiene ventanas Es una perla gigantesca Incluso es como de un color blanco hueso Pero es enorme porque es más grande que yo Y siento mucha curiosidad y me la acerco Para tocarle y saber qué es Y surge un bloqueo Ok Entonces Por lo que estás viendo Tú eres espíritu Tú eres chispa de energía del cosmos Y los cuerpos Son como cascarones de esa perla Son estuches Todos Y cada experiencia de cada vida Aquí o en otro planeta Es simplemente para el aprendizaje de tu espíritu De tu energía cósmica Algo tienes que aprender En cada lugar En cada tiempo Pero lo que queda muy claro es que los cascarones Son temporales Son pasajeros Y que si alguien abusó O tocó el cascarón El cuerpo Es pasajero Es temporal No permitas que tu espíritu se perturbe Por algo que le ocurre Al cuerpo Un cuerpo Que se han de comer Si es en el planeta tierra Los gusanos Si es en el planeta sirio Pues me imagino que los gusirios Me entregas Todas esas perturbaciones Que has permitido Que entren a tu alma Si Entrégamelas todas Las de cuando eras niña Allá en la playa Si Todo eso Me dices cuando lo retiro Ya Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre En ese rincón de tu alma Llénalo con alegría Llénalo con luz cósmica Llénalo con energía universal Con plan divino Y ahora con esa energía universal Que te llena Te desborda Te cubre Te protege Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Veo nuevamente ese indio Porque el tipo es como un indio El tipo quiere que yo me case con ella Yo estoy grande Y es el mismo tipo Es lo que me extraña Y quiere que yo me case con él a la fuerza Y yo no Si no me caso con él Es capaz de matarme No Tiene una mirada de asesino Le tengo pavor Y siento que no tengo salida Pero yo no me voy a casar Prefiero la muerte Porque quiere esclavizarme Y maltratarme Y no lo puedo permitir Adelántate un poco En esa vida A ver si lo logra ¿Hacia el futuro O hacia el pasado? Hacia el futuro Adelántate Al futuro Siento bloqueo Ok Entonces Analiza Esa corta etapa de vida Que te están permitiendo visualizar Y compáralo con la vida actual De Mari Carmen Y observa Que enseñanza debemos tomar de allí Que el ser humano es libre El ser humano es libre Tanto su cuerpo como su espíritu Tanto su cuerpo como su espíritu Y que nunca deben someternos a lo que no queremos Que la mujer no es un objeto sexual ni una propiedad Ajá Es un ser que siente y que piensa Y tiene su propia libertad Ajá Entonces aplica eso en la vida actual de Mari Carmen Actualmente yo no estoy casada Porque eso me da libertad Y me siento libre en cierta forma Ajá Entonces disfruta esa sensación Disfruta esa paz Y ahora con esa sensación de libertad De paz De disfrute De profunda A otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Mi hermano Luis Eduardo Es el mayor de los varones De los hijos de mis padres adoptivos Y yo siento que él Experimenta ir hacia mí Y me dio a entender que yo era una persona Enferma Porque mi madre adoptiva dijo que yo era una enferma Ajá Y eso Me molestó y me ofendió mucho Primero ¿Tú sabes qué significa enferma? ¿Alguien que está afectado en su cuerpo físico o mental? ¿Tú conoces a alguien que no esté afectado en ninguno de esos dos cuerpos? ¿Lo conoces? No existe Entonces La conclusión es muy lógica Todos somos enfermos Porque que yo sepa No hay nadie perfecto No hay nadie que no envejezca No hay nadie que no enferme No hay nadie que no tenga Una dolencia psicosomática Por consiguiente Este joven acaba de descubrir Lo que los científicos llamamos El agua tibia Y acaba de descubrir que el agua moja Y acaba de descubrir que el agua se evapora Conclusión No descubrió nada ¿Lo perdonamos por creerse un gran descubridor? Perdónalo Perdónalo No sabe lo que dice Y ahora sí Retira de tu corazón Esa rabia Esa resentimiento Cuando él te dijo Eres enferma Porque tú Sin conocer el significado de eso Ya Te fuiste poniendo como un gallo y pelea Como un pavo real Te retira eso de tu corazón Sí Y ahora con ese amor que crece y crece más en ese corazón Ve profunda a otro momento Que anteriormente te hubiera afectado Ay, siento un dolor en mi corazón Como una puncedora Claro, claro, con toda razón Y te voy a explicar por qué Antiguamente las abuelas tenían Una habitación que llamaban el costurero Y allí una máquina de coser Que muchas Por lo menos en el caso de mis abuelos Era Singer Otras eran marca PAF Y Colgada en la pared O a veces sobre la máquina de coser Tenía una almohadilla Que algunas veces era en forma de corazón Y allí enterraban los alfileres Las agujas Los ganchos Abuelita Necesito un alfiler Vaya, sáquelo del alfiletero Abuelita Necesito Algo porque estoy haciendo una cometa Vaya, búsquelo Ahí está pegado el alfiletero Todo era el alfiletero Y era En la mayoría de los casos En forma de corazón Una almohadilla Resulta que algunas personas Ya en la era moderna Han convertido el corazón En un alfiletero Una tristeza Clávele en el corazón Un rencor Póngalo en el corazón Que después veremos Que hacemos con él Incluso Conocí una persona Que había enterrado el corazón Hasta un puñal emocional Yo tengo enterrado en el corazón Un puñal Lógico que no era físico Era emocional Un puñal O sea, convirtieron el corazón En un puñaletero Ahora sí Mira qué es lo que tú tienes Enterrado en el corazón Esa punzada que tiene ahí Mirar qué espina clavaste Tengo como 12 o 11 años Consiguieron una mascota preciosa Es un Perrito No me acuerdo la raza Pero es precioso Es como esa raza Que le colocan un baldecito Y en las Montañas congeladas Algo Ya me acordé San Bernardo Es precioso Se llama Popis Pero sucede Que lo ponen En una jaula Extraña Porque la jaula No tiene Está cerrada Completamente No Tiene la parte superior Descubierta Y él está Con otro perrito Pequeño Pequines La casa Donde estamos Hay un problema Que la entrada No tiene el portón Entonces el perrito Se ha salido Varias veces Y yo soy responsable De esos animalitos Y mis padres No están Entonces Yo recojo El perrito Y lo coloco Nuevamente En la jaula Y él es muy grande Y fuerte Y él se sale Y me da pavor Más o menos La tercera vez Le di un fajazo Con la faja gruesa De mi padre Y no pude Medir la fuerza Y lo preventé Fue horrible Cuando llegaron Mis padres El perrito Estaba botando Sangre Y yo decía De mi misma Soy una asesina Pero yo no lo quería Sí En verdad Fue muy cruel Muy cruel Y no me lo perdono Se llevaron el perrito El veterinario El veterinario Me vio Con una mirada acusadora Y me dijo Lo perdimos Después Después me dieron Una paniza Sí me lo merecía Pero Yo no lo hice En propósito Fue muy cruel A raíz de eso Yo dije No me voy a casar Y mucho menos Voy a tener hijos Porque si Así como Mantré al animalito Voy a ser Con mis bebés Y eso nunca Primero muerta Fue muy cruel Te hago una pregunta Muy simple ¿Tú conoces Algún estudiante En el mundo Ojo que le digo En el mundo Que nunca se haya equivocado ¿Lo conoces? No existe No existe Se equivocan Los profesores Se equivoca Todo el que tiene boca Pues tú eres Un estudiante Espiritual Que viniste A este planeta A cumplir Unas tareas Un estudiante ¿Cuál es mi misión? No lo sabemos Todavía Porque Yo te hago Otra pregunta Bien simple En la portada En la portada De un libro Ya tú sabes Si el libro Es interesante Con solo mirar La portada O en las primeras páginas Ya sabes Y conoces Todo el contenido Del libro Tengo que leerlo todo Exacto Solo sabremos Tu misión Cuando terminemos Tu vida Mientras tanto No Quiero pedirle perdón A Popis Hazlo Su espíritu Te está escuchando Popis Te amo En verdad Te amo No creas Que no te amé Más bien Quería protegerte Que no te atropellara Un carro Mira Hubiese sido mejor Que te atropellar Un carro Te amo En verdad Lo siento Veo sus ojos Y sus ojos Irradian amor Él me dice Con la mirada Te amo Te amo Me entregas esa culpa Yo la retiro Si Retiremos Me dices cuando Ya Culpa Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Agradable Puede ser una playa Arena blanca Agua esmeralda Y ahí en la playa Un hombre hermoso Espectacular En pantaloneta En bermudas Ese hombre soy yo ¿Cómo que? Ya va a decir que no soy lindo Claro don Aurelio O que vas a colocar en la playa También me había visualizado Ruida de animales Hágalo pues Coloca bastante animales Unos tigres bien bravos Dos elefantes salvajes Un cocodrilo con la boca abierta O que animal va a colocar Todo tipo de animal Y todos estamos en la orilla de la playa Hágalo pues No pues veo que todas están haciendo fila Para subirse al arca de Noé ¿Cómo diría esa fila de larga? ¿Te se imagina? Dos hormigas Dos hipopótamos Dos jirafas Dos águilas Todas haciendo fila Dos serpientes Pitón Dos serpientes Cascabel Dos panteras Esa fila fue muy larga Y para poner orden Para que no se empujaran Los unos a los otros Y que había que subir hierba Pasto Para que pudieran comer las vacas Y que había que subir al piste Para todos esos pájaros Que subían a esa barca Ahora contás Un montón de animales De amor Allí en esa playa Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Si en la actualidad Fue un instante Muy triste También Hay un agujero En el cielo graso Fue antes de que yo Cambiara el cine De mi apartamento Se metía una gata Y hacía demasiado Ruido Casi No dejaba dormir Yo le hablaba A la gata Y le decía Mira Vete A otra parte Porque ya Me tienes fastidiada Y hay un vecino Y el apartamento mío Está prácticamente Anexado Al local De ese vecino Y él Me molestaba Constantemente Diciéndome Que por mi culpa Esa gata Estaba ahí Y que esa gata Generaba problemas Que porque no la mataba Yo decía No tengo por qué Matar la gata Y porque no la mata A él Si tanto le molesta También porque no la mata Era constantemente Molestada Y molestar Y yo me sentía Estresada Y busqué Dos veces A un señor Para que sacara A la gata Y obviamente No la iba a poder Atrapar Pero la gata No es tonta Un día Me doy cuenta Que tiene cría No me sentía bien Ese día Y sinceramente Sentí Que me colmaba Me fui al patio Tomé la escalera Y me subí No sé cómo Rayos Logré entrar Al cilorraso Y me metí Y estaban Tres Preciosos Gatos Pequeños Preciosos De ojos azules Yo por un instante Sentí sensibilidad No lo voy a negar Pero también Sentí ira Y los ahorqué No sé cómo Rayos hice Para ahorcar Los tres Al mismo tiempo Y sentí Tanta ira Porque ya había Pasado Casi dos años Molestándome Y me tenía Colmada No percaté Que la gata Estaba detrás De mí Cuando Hice el giro Hacia atrás La vi Y la mirada Que ella me hizo Fue Como mataste A mis hijos Yo te mato Y yo le dije Si te tiras Sobre mí Te mato Y pareciera Que estuviéramos Hablando telepáticamente Porque ella Sentía ira Por lo que había Presenciado Y tenía Toda la razón Y ella No se atrevió A tirarse Y tampoco Se movía Sino que me desafiaba Con la distancia Y yo Me abalancé Hacia ella Darle una patada Para que se alejara Y se alejó Y yo me bajé Con los tres cadáveres Y los enterré Pero mi corazón Se partió Llegó la noche Y la gata Maullaba Pero no era Un maullido Normal Era un maullido Insistente Y de desesperación Ella me estaba Reclamando Y pasaron Siete O ocho Noches Con ese maullido Casi toda La noche Y yo Y yo Lloré Y le dije Perdóname Fue muy triste Porque cometí El mismo error Y ella Siguió insistiendo Y yo decía Aléjate Porque si Sigues molestando Perturbándome Te voy a eliminar Te voy a eliminar Y no se iba Tuve que ponerle Vidrio molido Para terminar Con ella Y también Fue muy cruel Y decía yo ¿Por qué tengo que Hacer esto? Porque si yo Les hablo No hacen caso Porque tengo Que ser salvaje Y se terminó El problema No me gusta Hacerle daño A los animales Porque para mí Ellos y las plantas Son los seres Más nobles Y reales Y auténticos De este planeta Y tienen derecho A vivir Nosotros invadimos Su hábitat Ellos no son tontos Ellos tienen que Buscar la forma De sobrevivir ¿Te perdonas por eso? Sí Perdónate Pero ese perdón No te exime De la deuda Es cierto La deuda Fue adquirida Y no sabemos En qué momento El universo Te pasa la factura Pero por lo menos Estás advertida Y preparada De que eso va a suceder Pues sí Pues sí Porque actualmente Hay otra gata Y es otro vecino Que sigue diciendo Que es por mi culpa Que esa gata Está ahí Y que no Que yo debo matarla Y no la voy a hacer Yo me lo prometí No lo voy a hacer Y ha tenido Y ha tenido varias crías Y ha molestado Bastante Y sigue molestando Y yo le digo Menina Vete para la selva Vete para la montaña No te quedes ahí Pero sabe Lo que voy a hacer Yo me voy a ir Ahora soy yo La que me voy a ir Pero no la voy a matar Porque es una promesa Que me hice Y yo sé Que la madre tierra Me está enseñando La lección Y ya la estoy aprendiendo Y espero que cuando yo Me vaya No la maten Porque es una Excelente madre A pesar de que La critican Y la odian Es un excelente animal Es tan inteligente Tan inteligente Y ella sabe Que yo la amo Yo la asusto Y todo Y la persigo Para que ella huya Pero ella sabe Que yo la amo Y amo A sus crías También Ahora voy a contar Unos cinco Y tu espíritu Te lleva a otro momento Que te haya afectado Uno Profunda Dos Más Más profunda Tres Cuatro Cinco Estoy ya grande Hace como Bueno Tenía como Veinticinco Veintitrés años Algo así Mi madre adoptiva Siempre ha tenido Problemas de infidelidad Mi padre Siempre fue muy Mujeriego Mi padre adoptivo Y le gustaban Las chiquillas Bueno Le gustan Todas Y ella tiene Una hermana Y un cuñado Que son como Dos serpientes Ya yo no vivía Con ellos Me había Indipendizado Y un día Que la llevo A visitar Un domingo Se me acerca Furiosa Y me dice Al amante De mi marido Cuando la descubra Le rebano la cara Pero yo sentí Como que esa Frase Era una Indirecta Después Me enteré Que ella pensaba Que yo era amante De mi padre Y me enteré Por uno De sus hijos Llegó un momento En que la confronté Y se lo dije Si yo hubiese Estado casada Y a mí Llega Jenny Y su marido Carlos Y me dicen Tu madre Telma Se acuesta Con tu marido Y yo no lo hubiera creído Lo hubiese creído Como se lo dije A ella Frente a frente Si tú Me lo hubieras dicho O si me lo dijera Mi marido Pero antes No lo creería Yo se lo dije A ella En su cara Le digo Somos diferentes Me sentí Bastante humillada Con eso Buen día Un artesano Un artesano Carpintero Que iba caminando Por la playa Encontró Un tronco Que tenía Cierta forma Irregular Y el carpintero Y el carpintero En su imaginación Pensó En una obra De arte Utilizando Ese tronco Lo llevó A su taller Y allí Con el formón Y el cepillo Le fue Desbastando Algunas partes Que él consideraba No valían La pena Para la obra De arte Que él estaba Pensando Al mismo tiempo Resanó Ciertas heridas De la madera Las pulió Y poco a poco Quitando aquí Y colocando allá Terminó Su creación Pues bien Tú eres Como ese tronco De madera Recogido En la playa Tú tienes Cosas que hay que Quitar aquí Quitar allá Desbastar acá Cosas que hay que Agregar acá Pulir acá Retocar Ahora sí Proyecta en tu pantalla Mental Cómo quieres ser Para el resto De esos 36 años Que te faltan De vida Quiero ser Una mujer Con vitalidad Entonces Con esa mujer Con vitalidad Proyecta en tu Pantalla mental Observa Que hay que Quitar en la mujer Actual Que hay que Retocar Que hay que Perdonar Que hay que Aceptar Esa rabia Esa ira Que hay que Retirar Y moldéala Para que Dentro de 36 años Puedas decir Antes de partir Logré ser Esa mujer Que yo quería Como el artesano Carpintero Cuando vio su obra Terminada Dijo Lo logré Entonces Observa Si esa ira Esa rabia Que a veces Te descontrola La necesitas Para esa mujer Que añoras ser Si no Retírala Observa Si la impaciencia La necesitas Si no Retírala Si la ansiedad Te sirve Déjala Si no Retírala Si la depresión Te ha de funcionar Déjala Si no Retírala Si la inseguridad Tiene alguna aplicación Para esa mujer Futura Déjala Si no Retírala Y con el cepillo Del amor Comienza a pulir Acá Pulir allá Con el papel Del hija De la paz De la alegría De la felicidad Comienza a brillar A pulir Y colócale El barniz La pintura De la felicidad De la armonía interior De la armonía interior Retira lo que haya que retirar Potencia lo que haya que potenciar Pule lo que haya que pulir Mejora lo que se pueda mejorar Y sobre todo Retira la rabia El rencor El resentimiento Eso en nada beneficia Porque eso es como el gusano comején La polilla Que carcome la madera La rabia La rabia El rencor Carcome el corazón Sí Entonces yo espero un momento A que tú hagas Esa obra de arte Que quieres ser Lista No, eso le falta Eso estuvo muy rápido Usted ni que fuera una maga Para pulir Vuelva a revisar Todo bien Que no le queden defectos Despacio Tómese su tiempo Busque bien En todos los rincones Del corazón En todos los recovecos Del alma Pula lo que haya que pulir Retire lo que haya que retirar Agregue lo que haya que agregar Y coloque mucha alegría Mucha felicidad Necesitamos dejar hoy A Mari Carmen Como nueva Retira las dolencias La ansiedad El trastorno del sueño El negativismo Conviértelo Conviértelo Transformalo en positivismo En optimismo Y mucho de lo mismo Sí Donde había desmotivación Coloca motivación Sí Sana las alergias Corrígelas Encuentra la causa Y aplique el bálsamo mágico Sanador de alergias Es un bálsamo maravilloso Que a nivel mundial Fabrica laboratorios amor Es un bálsamo Es un bálsamo Que restablece el equilibrio celular Anestesia Cicatriz Y sana Es un bálsamo Que recupera el tejido celular Es un bálsamo Es un bálsamo Que restablece la circulación sanguínea Es un bálsamo Que te llena de alegría De vivir Es un bálsamo Que te llena de amor De gozo De paz De creatividad De armonía De equilibrio Y de abundancia De afecto Es un bálsamo Que te predispone Para la producción laboral Y académica Sí Y ahora Quiero que percibas espiritualmente Todo tu cuerpo Desde el extremo de los pies Hasta la cabeza Y me digas Si espiritualmente Se visualiza todo blanco O algo oscuro en él Lo hago desde arriba Lo hago desde arriba Arriba Lo hago desde arriba Como al fin y al cabo Hay que revisarlo completo No importa si lo haces De lado a lado De arriba a abajo Al fin y al cabo Lo vas a revisar En su integridad De donde quieras hacerlo El aparato reproductor ¿Está oscuro? Sí Entonces voy a tomar Esa energía que hay allí La voy a trasladar Hasta tu mente Permítele que se exprese Para ver Qué o quién es Entonces estoy tomando Esa energía La estoy subiendo La estoy subiendo Ya Hermano Ya te puedes expresar Llevas poco O mucho tiempo Con Mari Carmen Mucho ¿Por qué estás con ella? Porque la odio Ajá Qué maravilla O sea que Uno lo odia Y decide Dormir Desayunar Y caminar Con el enemigo Qué maravilla Yo No pensé que a nivel espiritual Hubiera tontos Pero acabo de encontrar uno Sí Porque la admiro también Pero la odio Porque la admiro Ajá Porque es perseverante A pesar de Ajá Y por eso la quiero destruir Ajá Y porque me desafió Ajá ¿Y quién eres tú Que supuestamente Tienes tanto poder Y que aceptaste el desafío? Esta imbécil Cuando tenía 11 años Ajá Fue al patio de su casa Diciendo Si yo existía o no Ajá Para descubrir el bien Y el mal Una mocosa estúpida ¿Cómo se le ocurre a mí? A ese gran Dios A venirme A desafiar Ajá ¿Y tú eres Lucifer? No te voy a decir Quién soy Pues me supongo que sí Con ese orgullo Con esa pretensión Me supongo que eres Lucifer Y me gustaría conocerte en persona Y me gustaría conocerte en persona Porque yo también te quiero desafiar Y lo voy a hacer A ti Luzbel Lucifer Maligno 666 Bestia Cachón Chamuco Amo del inframundo Te reto Te desafío Pero como no tengo todo el tiempo Para esperar A que aceptes mi desafío Voy a contar de uno hasta cinco Y te desafío a que me saques los dientes Me tuerzas los ojos Me llenes de lepra Me quemes con lenguas de fuego Me tires al suelo Me pongas a echar babas A lo que tú quieres Si es que es cierto Que tienes tanto poder Y puedes incluso Convidar al desafío A toda tu legión de demonios A todos los brujos Y voy a comenzar a contar Uno No me voy a ir No Es que no te tienes que ir La voy a azotar Siempre Lo que tú quieras Es mi esclava Hasta que yo quiera Perfecto No hasta que ella quiera ¿Quién es ella para venir a desafiarme? Lo ha dicho varias veces Pero no me voy a ir Ok Yo te estoy desafiando No saques pretextos No saques excusas Que te estoy desafiando Soy yo Uno Comienza a correr el tiempo ¿Qué me va a pasar? Nada, nada No te va a pasar nada Simplemente te vas a dar cuenta De que no tienes ningún poder Con eso basta Con eso me considero satisfecho ¿Pero la perturbo? No te preocupes Es que te estoy desafiando Soy yo No saques pretextos No pongas barreras No pongas escudos Contra Enkil no puedes Elkin ¿Y quién es Elkin? Elkin inventó la pólvora No Elkin inventó la pólvora En este momento Está en la tumba Bajo tierra Y era Elkin No te preocupes Si Lucifer Satanás No tiene poder Menos Elkin Dos Sigue pasando el tiempo No tengo nada Contra lo oscuro Contra lo negro Esa luna Se ve espectacular Y esas estrellas En ese cielo negro Se ve lindo Pero ¿Cómo es que supuestamente tú Teniendo todo el poder Estoy asumiendo que eres Lucifer Porque ya me doy cuenta que no Soy superior a Lucifer Ay, superior a Lucifer Ni Dios siquiera Ni Dios Sí, soy el Dios de la oscuridad ¿Ah? ¿Quién? El Dios de la oscuridad El Dios de la oscuridad Pues te reto a ti Dios de la oscuridad Y entonces ya dejo a un lado a Lucifer A ti Dios de la oscuridad Te estoy retando A que a mí Un simple mortal Un microbio cósmico Me tires al suelo Me llenes de lepra Y comienzo a contar Uno Y a ti Dios de la oscuridad Te estoy retando A maricarme Me la deja tranquila Que lo estoy retando No la voy a dejar tranquila Ok Pero por ahora Lo estoy retando Soy yo No me saques pretextos No me puedes destruir No es que no te voy a destruir ¿Cómo te va a destruir Si tú eres chispa de luz Del universo igual que yo? Somos chispa Del mismo océano de luz Tú y yo somos hermanos espirituales Y algún día Tú también vas a llegar a la luz Aunque ella muera La voy a perseguir Porque me ha desafiado No, es que lo que muere Es el cuerpo Tú lo sabes Su espíritu Me extraña tu ignorancia Percibo su espíritu Ajá Y tú también eres espíritu Igual que yo Somos chispas De la misma fuente de luz Y algún día Tú vas a tomar conciencia También de luz Es más Traté de ahorcarla Y le dio pavor No, es que tratar En el diccionario español Figura muy claro Tratar Es lo mismo que no hacer Yo traté de comprar la lotería No la compré Yo traté de saltar No salté Yo traté de comer No comí No, definitivamente Su ignorancia me agobia Pero tratar Significa no hacer A ver En qué más va a seguir Demostrando su ignorancia Más bien Le hago una pregunta A usted le gusta el juego ¿Quiere que juguemos algo? Sí, claro Ok Lo invito a que juguemos A tirar la moneda al aire Está bien Yo no sé la moneda de Costa Rica Si tiene cara y sello Pero supongamos Que por un lado Se llama cara Y por el otro Se llama sello ¿Tiremos la moneda? Sí Si cae cara Usted se va a la luz Y si cae sello No se queda aquí ¿La tiramos? Está bien Ok ¿La tira usted o la tiro yo? Tiro la sí Ok Pero usted tiene que creer Lo que yo le diga Sí O usted también Mire Estoy buscando una moneda Entonces a ver una moneda Ok La voy a tirar Y usted va a sentir cuando cae Entonces repasamos Si cae cara Usted se va a la luz Estoy produciendo Un fuerte dolor agudo En el corazón Ok Si yo me voy Ella se va Ok Si cae cara Usted se va ya a la luz No pierdo No soy de perder Y si cae sello Usted no se queda aquí Tampoco pierdo No Ella se va conmigo Perfecto Se va contigo Entonces si cae cara Tú te vas a la luz ya Y si caes sello No te quedas aquí Entonces tiro la moneda Cara ¿Y qué? Te vas a la luz ¿Con ella? Sí Hazlo Te vas con ella ¿Me la llevo? Si es capaz Sí Si lo permiten Hágalo Me la llevo Ok Solo que tú el maestro Estoy produciendo Un fuerte dolor en el corazón Y me la llevo Perfecto Si el maestro lo permite Sí Si a ella le toca oírse Sí De lo contrario No lo puedes hacer Y además recuerda Que vas a esa la luz O sea Nos hacemos un favor Hágalo pues Usted escogió jugar Y usted escogió cara El dolor que le produzca Es más fuerte Cada vez En el corazón Ok Y ella lo está sintiendo Perfecto Si es su día Y si el universo lo permite Y su maestro lo permite Y con eso lo que haces Es aumentar tu karma Vamos Deja jugar al malo Deja jugar al ladrón Sabiendo que puede jugar A policía ¿Quieres salir hoy De esa oscuridad En la que estás? ¿Te ayudo? Sí Pues vamos a hacerlo Pero antes Le tienes que pedir Perdona a Mari Carmen Por los daños Que le hayas causado Y así podrás subir hoy A la luz ¿Seguro? Seguro que sí Es que si no vas A la luz regresas Y me dice Aurelio me engañaste Está bien Entonces le pides permiso Perdón Bueno y permiso también Porque ahorita vas A ir a la luz ¿Le pides perdón a Mari Carmen? Sí le pido perdón Ok Mari Carmen ¿Perdonas a este hermano Por haberte causado Loro en el corazón Y algunas otras cosillas Más en tu cuerpo? Sí lo perdono Bien Entonces a ver Yo retiro esos sentimientos Yo los retiro Yo los retiro Fuera Hermano ¿Qué más quieres tú Que Mari Carmen Te perdone hoy? Que la ultragenia ¿A nivel psicológico O físico? Ambos Ok ¿Tu cuerpo físico Ya murió? ¿Me hablas a mí? Sí Te hablo a ti Al que me dice Que perturbó a Mari Carmen Me supongo Que fuiste hombre En la vida actual ¿O estoy equivocada? No respondo Ok A buen entendedor Pocas palabras bastan Segunda pregunta ¿Tu cuerpo físico En la actualidad Vive o ya murió? No respondo Ya entendí también la respuesta Ok Déjame un momento Con Mari Carmen Mari Carmen Ya tú también sabes quién es ¿Lo perdonas? Sí, sí Lo perdono Yo retiro Ese sentimiento Yo lo retiro Yo lo retiro Tengo un dolor en el pecho Es como una aguja Esa aguja va a salir ahora De ese alfiletero Porque vamos a pedir perdón A los maestros Para yo retirar esa aguja Quiero comunicarme con Con esa fuente divina Para eso tenemos que estar muy limpios Allí no nos permiten entrar sucios ¿Algo más que te quieras perdonar a ti misma? Para limpiar hoy tu alma Todo lo malo que he hecho Sentido Pensado Expresado Hacia mí Y hacia todo lo que me haya creado Así es decir Que me ha creado esa entidad Y hacia todas sus creaciones Quiero ser libre y limpia completamente No, eso queremos todos Pero si tenemos que vivir el proceso Tenemos que pasar por él Si yo le preguntara ahora A todos los prisioneros Que hay en la cárcel Yo no sé Pongámosle cualquier nombre En la cárcel San Quintín de San Lorenzo Con seguridad que todos me responden Que sí Que quieren ser libres Pero están haciendo algo Por ganar esa libertad No lo sabemos Pero el arrepentimiento Es buena señal para comenzar Entonces llena hoy tu alma Tu corazón de arrepentimiento Llena tu ser de paz Y a partir de hoy Procura no volver a ser Aquello que va en contra De la naturaleza Externa e interna Entonces que el universo escuche tus palabras Y te dé la oportunidad que necesitas Para llegar pronto a la luz Todavía siento la punzada en el pecho Recordemos que todavía no lo hemos despedido Este hermano Es fuerte Hermano ¿Qué más quieres tú Que Mari Carmen te perdone hoy? Que la engañe Mari Carmen Perdonamos a este engañador Porque no sabe lo que engaña Lo perdono Perdonemos a ese mentirosito ¿Qué más quieres que Mari Carmen te perdone hoy? Que desde que me descubrió No he tenido paz Ok Mari Carmen Perdonamos a este antipas Por no saber lo que antipas sea Lo perdono Perdonemoslo Hermano ¿Qué más quieres que Mari Carmen te perdone? Le rube energía Y sigo robando Y sigo robando Maricarmen Perdonamos a este pirata de la energía Sí Perdónalo porque no sabe lo que piratea ¿Qué más quieres que Mari Carmen te perdone hoy? Que yo le Tuve el poder de crearle Todas las dolencias que tiene Y tiene Mari Carmen Perdonamos a este dolenciador Porque no sabe lo que dolencia Lo perdono Perdonemoslo también No, definitivamente Pero lo que yo estoy viendo Este hermanito espiritual Es el mejor amigo que tiene las farmacéuticas Deberan ponerlo como promotor nacional de ventas ¿Tú te imaginas la cantidad de medicamentos que venderían? Sí Ahora le conseguimos un empleo a él No En la fábrica nacional de medicamentos A ver, perdonémosle también ¿Qué más quieres que Mari Carmen te perdone hoy? Le rube sus sueños y sus esperanzas No, usted es un ladrón total en todos los frentes Mari Carmen, perdonamos a este ladrón de sueños y esperanzas Lo perdono Perdona más este ladrón de sueños y esperanzas Ese título está muy bueno para una película El ladrón de sueños y esperanzas Actores principales Mari Carmen del Carpio Aurelio San Germán ¿Te imaginas esa película allí en el teatro? Entonces perdemos a este ladrón suelo Hermano, ¿qué más quieres que Mari Carmen te perdone hoy? Las metas de su proyecto de vida El que le estaba corriendo las metas de su proyecto de vida Mari Carmen, ¿perdonamos a este corredor de metas? Lo perdono Perdónémoslo ¿Qué más quieres que Mari Carmen te perdone? Le rube la armonía y el equilibrio No, definitivamente usted era el malo del paseo Hice un buen trabajo Es que un buen trabajo ya este Definitivamente usted se confunde el hambre con las ganas de comer Un mal trabajo Le ayudó a progresar, ¿no? Ah, bueno, en ese sentido sí Si ella entiende el mensaje, sí Si ella aprende de las lecciones que le estaba dando Utilizando el método, no Porque eso es otro método de enseñar No lo hagan, no se tiren, no coman, no me contesten No grite, no se ensucie Sí Le enseñaste y le subiste a crecer espiritualmente Pues contribuiste Sí Si ella aprendió la lección Porque si no la aprendió, perdiste el tiempo No, sí la aprendió Ok, entonces maravilloso Entonces, que termine de perdonar todo, 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 todo ya Todo, todo, porque es mucho No, hágale pues, no vemos esa lista tan larga Mari Carmen, ¿le perdonamos esa lista tan larga? Todo se lo perdonó Hágale pues, perdonémoslo Bueno hermanito, llegó la hora de partir hacia la luz Sigue ya tu camino, vete en paz Que la paz del universo te acompañe siempre Despídete de esta zumbambica Es mucho tiempo Es mucho tiempo con ella para dejarla así nomás No quiero Pero sé que tengo que irme Bueno, eso lo decides tú Ya no puedo decir por ti Es mal, la voy a extrañar ¿A qué? A maricarme ¿La vas a qué? Extrañar Y ella también te va a extrañar Porque al fin y al cabo ya habían hecho Una coexistencia Semi-pacífica Semi-atlántica Pero uno se va acostumbrando poco a poco también A esa nueva actitud A esa nueva Vivencia de vida Que va a ser más difícil para Mari Carmen Sí, porque ella queda aquí En cambio tú vas a la luz Pero algún día ella también va a ir a la luz Pero quiero que se vaya conmigo A no, uno sí quiere muchas cosas Pero las puede hacer Yo quiero ganar malotería Yo quiero A ver, ¿qué más quiero yo? No, mentira, ni a lotería tampoco Yo soy feliz como estoy No, retiro mis palabras No quiero ganar malotería Eso me traería problemas Tendría que cuidar dinero Y estar peleando con el gerente del banco Para que me cuide bien todos esos petrodólares No, estoy bien así Pero sí hay gente que quiere muchas cosas Y lo que hace es crear apegos Por eso Gautama Siddhartha Más conocido como Buda Nos enseñó a desprendernos Desapegarnos Y yo pienso que lo estoy haciendo Tú también puedes hacer hoy lo mismo Desprenderte, desapegarte Que me duele el corazón también Cuando llegues a la luz Eso va a sanar ¿Tú quieres que Gautama Siddhartha Te ayude a ese desprendimiento? Sí ¿Es él que está ahí? Esa chispa de luz Chispa no Esa luz inmensa Que acaba de llegar El maestro Gautama Anda Ve con él A la otra dimensión A donde corresponde ir Y despídete de María Carmen Dile a la divina fuente Esa verdadera fuente Esa verdadera luz Que venga por mí ¿Cómo se te ocurre que un pez le diga al océano Océano, ven por mí? Marvín, abre los ojos del alma Y date cuenta de que hace rato estás ahí Estás en la fuente Que me duele el corazón Y ya lo estás sintiendo también Es fuerte Ajá Porque la amo también Desvía la luz No demores tanto Abre los ojos del alma E intégrate a la fuente Al cosmos Al universo Fluye con las energías Que nos circundan Las energías del cosmos Nosotros somos parte de esas energías Nosotros somos chispas Polvo de estrellas Me voy Vete en paz Que la otra parte del universo Te acompañe siempre María Carmen Despídete de este amigo Que la luz te acompañe Y que puedas llegar Hacia esta fuente divina De la verdadera luz Ya se fue No, todo este dolor No, es que no confundamos El síntoma con la causa Son dos cosas muy diferentes No confundamos No confundamos la luz Con la iluminación El dolor es algo físico Es una respuesta Y lo voy a hacer Y lo voy a hacer un experimento Un ensayo Para que me entienda Le voy a dar un golpe En el hombro Ya le di el golpe El golpe ya no está Pero la sensación le quedó Ya se fue Exacto Entonces ahora sí Llena de luz y de amor Todo el espacio Que este hermano ocupaba Mucha luz Envuélvete en esa luz Llénate de esa luz Y ahora que esa luz Te llena Te cubre Te envuelve Vuelve a examinar Todo tu cuerpo Puedes comenzar por los pies Y terminar en la cabeza Y observa si espiritualmente Ya está todo blanco No ¿En qué parte no? Mis manos están frías Las veo negras Ok El frío no me preocupa El color Tampoco me preocupa Pero ya por lo menos Lo vamos a ayudar Voy a tomar esa energía oscura De tus manos Y la vamos a pasar A tu mente Para que se exprese A ver quién es La estoy subiendo Ya Hermano Ya también te puedes tú Expresar Llevas poco Mucho tiempo Con esta zumbambica Muchos años Ajá ¿Qué fue lo que te gustó de ella? Igual que el otro O sea Que igual que el otro Tú también puedes Subir ahora la luz Lo hacemos de una vez Y no dilatamos más Este proceso Le pedimos perdón A Maricarmen Sí Pues hágale Pues órale Perdón Maricarmen Por todo El mal que te hice Maricarmen ¿Lo perdonamos? Sí Pues hágale Dio una vez Aquí es rapidito Eso es como motilando locos ¿Ya? Sí Bueno hermano Ahora sí sigue tu camino Hacia la luz Ya sabes cómo Vete en paz Y Mariluz Maricarmen Me diría Mariluz Porque como ya te veo Llena de luz Me trabé Me confundí Envuélvelo en luz Una nube de luz Y ayúdalo a desprenderse De ti Para que siga su camino Listo Ahora sí Llena de luz Todo el espacio Que le ocupaba Y vuelve a percibir Otra vez Desde los pies Hasta la cabeza Todo tu cuerpo Y observa Si ya está todo blanco Espiritualmente hablando Falta los pies Y el corazón Hagamos lo mismo Ya sabes cómo Como me quedan lejos Tus pies Voy a hacerlo Con mi mano espiritual Traigo esa energía Que está allá La traigo de los pies La traigo La traigo La traigo Ya Hermano Ya te puedes expresar Tú también Sí Yo le hice daño También Ok ¿Quiere hacer lo mismo A estos dos hermanos espirituales Que ya emigraron a la luz? Está bien Entonces déjame una vez Definir a los del corazón Por si se van juntos Hermano ¿Tú quieres hacer lo mismo? Sí Entonces ya ¿Y una? Sí Los perdono a todos Por todo el beneficio Ok Entonces ahora sí hermanos Váyanse a la luz Como decía mi hija Cuando estaba en la escuela Chao pescado Más feliz que una lombriz Entonces Maricarmen Ayolo a salir Y llena de luz Todo el espacio Que ocupaban Aún me duele el pecho El dolor a mí no me preocupa Más bien ahora lo visualizamos espiritualmente Sí 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 En este lado Ok ¿Ya se fueron este par de hermanas? Es fuerte Son como punzadas Entonces visualiza allí tu corazón Esa parte A ver si hay alguien O es simplemente algo físico Necesito ir al baño Entonces abre los ojos y da al baño ¿Ya se fueron este par de hermanas? Profunda Muy profunda Baja Profunda Muy profunda Ahora Vuelve a examinar espiritualmente todo tu cuerpo Desde los pies hasta la cabeza Y observa si espiritualmente ya está todo blanco Sus oídos Los oídos Ok Entonces voy a tomar esa energía en los oídos La voy a llevar a la mente Ya Hermano ya te puedes expresar tú también ¿Estabas causando algo, Mari Carmen? Sí ¿Qué? Mucho ruido Le produzco mucho ruido siempre Ay, entonces yo también estoy en las mismas Porque a estas alturas Que yo estoy siento pitido en los oídos Se hace mucho tiempo Y no le da importancia a ese tinnitus No somos perfectos Que somos una máquina muy bien hecha Sí De última tecnología Tecnología sí Pero de ahí a ser perfectos Todo el tiempo de vida No, bajémonos de esa nube Que algún defectico debemos tener También Ahora sigue buscando espiritualmente todo tu cuerpo A ver si ya está todo blanco o hay algo más El contorno El contorno del cuerpo Ajá Todo el contorno del cuerpo hay como una Como una línea negra Ajá Es muy angosta Es mínimo Ajá Pero no lo deja brillar completamente Me haces acordar No te digo qué Pero te voy a dar pistas Yo estaba hablando Con algo Y me decía Aurelio Mi contorno está tan oscuro Pero Yo soy dorado Soy dorado Pero mi contorno está oscuro, oscuro Y yo le fui diciendo Dame pistas Para yo poder saber dónde estás Y qué eres Mira, le doy pistas El hombre Arriesga su vida Buscándome El hombre A veces me busca Donde no estoy Y cuando logra encontrarme Me retira de aquí Y me lleva a otro lugar oscuro Y en eso está muy difícil Esa adivinanza Póngamela más fácil Y me dijo Mi nombre está formado Por tres letras Y soy dorado Le dije Ya me la pillé Oro Ni osía Acertaste El hombre Gasta Su salud Arriesga su vida Por sacarme de estos socavones Y me lleva Y me encierra en unas cajas fuertes Otros socavones de asero Y a veces me transforma en lingotes Y me mete a unos túneles Unos búnker Y yo sí El hombre viéndolo bien Es tonto Ahora ya entendía A qué te referías Cuando me decías Que tu entorno Estaba oscuro Negro Claro Eras oro Y tu entorno Era tierra Barro Lodo Lo mismo Me decía Un ser Al que Yo estaba interrogando Me decía Aurelio Mi contorno Todo es húmedo Mojado Le dije Dime quién eres Y te diré dónde estás Yo soy pez Pues claro Ya entendí Por qué tu contorno Es húmedo Mojado Estás en el océano Entonces deja Que tu entorno Esté como esté Que algún día Se va a clarear Lo importante Es que tu ser interno Ese oro Que tienes en el corazón Brille Cuando tenga que brillar Que ese diamante Que hay allí Muestre los quilates Cuando sea necesario Mostrarlos Pero nosotros No podemos cambiar El universo Más bien Acomodarnos Y entender Que estamos Formando parte Del universo El abuelo decía El que busca Encuentra Si uno empieza A buscar males Por todas partes Los va a encontrar Si uno empieza A buscar espantos Por todas partes Los va a encontrar Si uno empieza A buscar enfermedades Las va a encontrar Alguien decía Rico no es Quien tiene mucho Rico es Quien necesita poco Entonces Aceptas lo que eres Lo que tienes Lo acepto Entonces disfrútalo No importa si en tu entorno Haya lo que haya La flor de loto Tú lo sabes Flota en el lodo En el pantano Sus raíces se hunden Allí en eso oscuro Sin embargo Su flor Sus pétalos Apuntan hacia el cielo Y son diáfanos Pulcros Cierto Entonces ahora sí Vuelve a percibir Todo tu ser A ver si ya estás Preparada Lista para regresar A disfrutar De esos Treinta y seis años Que te faltan De vida Así es Entonces ubícate En ese paisaje De arena blanca Y hago esmeralda Que tanto te gusta Disfrútalo Mientras lo haces Yo voy a contar De uno a cinco Y con cada número Irá regresando Lentamente al presente A tu cuerpo A tu cuerpo Al lugar en el que estamos Y esta noche Cada noche que te acuestes Dormirás plácida Y profunda Como una bebé de oso Hasta el otro día Hasta el otro día Hasta la hora normal Una pluma Tres Sigue regresando Retira cualquier dolor O cansancio Que hay en tu cuerpo No lo necesitas Fuera Cuatro Preparada Que va a despertar La mujer más feliz De todo el universo Cinco Despierta ¿Qué sensación tienes? Todavía me duele el corazón Pero ¿Para qué se levanta? Espera ese momento ¿Puede ser psicosomático Don Aurelio? A ver Es muy difícil Determinar yo Que no soy médico Que ni siquiera Soy psicólogo ¿Qué es lo que te está Produciendo Esa punzada En el corazón? Me imagino Que tienes que ir Donde el médico Hay que hacerlo Tomarte presiones Mirar si en tu familia Hay alguien Que haya tenido Dolencias de ese tipo Son tantos Los exámenes Que hay que hacer previos Antes de uno poder Emitir un juicio Y mucho menos Un diagnóstico Claro No, de hecho Tengo que hacer Un examencillo No es simple Lo importante Es que tú Anímica Emocionalmente Te sientas bien Ahora sí Con motivación De vida Luchar para salir adelante Y disfrutar Esos 36 años ¿Cómo sabe La cantidad? ¿Y cómo sabe La cantidad que me falta? Ah, no, es que si no son 36 Si me equivoco en algo Usted después me busca Y me dice Aurelio No dure 36 Dure 34 Y miramos a ver En qué punto me equivoqué Vuelvo a hacer las cuentas Claro Y si se pasa un poquito más Pues es mejor que sobre Que no que falte Siento Pero por ahora Presupuestemos 36 Está bien Bastante ¿Cómo te sientes? Me siento más tranquila Ajá Y siento que Borrón y cuenta nueva Exacto Borrón y cuenta nueva Sí Bueno ¿Recomiendas este borrón y cuenta nueva A otras personas? Sí, claro Para esas personas Que no pueden venir Permites compartir la experiencia? Sí Entonces voy a dar mis datos Mi nombre es Aurelio Mejía Estamos en la ciudad de Heredia En Costa Rica Hoy es 6 de agosto del año 2014 Los invito a que visiten nuestro sitio www.aureliomejía.com Donde ponemos a su disposición Sin ningún costo Todo este conocimiento Que estamos aprendiendo cada día Y los invito A que Sepan de nosotros también En Houston Texas Estaremos allí dentro de 15 días Más o menos Pueden ponerse en contacto con Marco Vallejo Cuyos datos aparecen en la información de cada vídeo Y también en el sitio de internet A final de año En octubre estaremos En Italia En el sur y en el norte En noviembre En Barcelona Madrid No sé qué otro sitio Pero también aparecerá En su debido momento En nuestro sitio de internet En enero próximo 2015 En México Y en octubre del 2015 Otra vez en México Hasta la próxima ¡iga la próxima! ¡A Scotia! ¡A con la próxima! allá de nosotros ¡M мир! Gracias por ver el video.